¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al Panes Retro. Hoy les traigo la misión número 85 y los dejo con la cinemática para que lo disfruten. Aquí vivimos. Oh, ok. Puedes estar. Bien. Hey, ¿dónde está el café y los donuts? Ok, mira. Voy a cerrar la fuente de la ciudad. Vean a estos tajos para mí. Ok. Ahora, lo importante es recordar con un plan como este es que nada puede pasar. Ok. Larguémonos. Ve al aeropuerto. Vas a necesitar un avión para lanzarte en paracaídas. Ok, 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 ok. Ya recuerdo esa misión. Ya me recordé de qué se trataba. Así que bien, hagámoslo. Vamos hacia el aeropuerto. Por acá agarramos un primer atajo. Nice. Por acá ahora. Nada, chicos. Decirles que gracias por los 17.500 suscriptores. Se le rifan un montonazo y pueden suscribirse los nuevos. Ahora sí, sube al avión al final de la pista de aterrizaje. Vale, 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 vale. Hagámoslo entonces. Aquí está, papá. Let's go, baby. A ver, ¿por dónde me subo? ¿Por acá? Vamos, CJ. La entrada está súper atrás, pero bueno. Ahora sí. Esta misión también es algo complicadita, eh. Complicadita porque tenemos que elevar un montonazo al avión este porque si no, si no lo elevamos bien, no llegamos a salar o rojo. Vean nada más. Voy a intentar elevarme lo más posible, pero este tipo de aviones son como muy pesados. Como les digo, intentaré hacerlo poco a poco, a ver si me sale. Ahí vamos, poco a poco, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y se baja la chingadera esa, pero bueno. El chiste es subir un poco, estabilizarse y subir un poco, estabilizarse, subir un poco, estabilizarse y así hasta que lleguen al aro rojo. De hecho, está complicadito, eh. Tienen que mantener el ritmo. Creo que desde aquí arriba ya pueden ver el aro rojo. No sé si lo pueden apreciar en el video, al menos yo en gameplay lo puedo apreciar perfectamente. Justo arriba, un poquito a la derecha, el círculo. Así que hay que meterle muchas ganas en subir, 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 subir. Creo que así como lo estoy viendo no voy a llegar, eh. A lo mejor al final del día tengo que dar una vuelta o algo así. Pero sí, el chiste es que tienes que subir, 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 subir. Y este avión es súper pesado, men. Así estabilizamos un poco y después subimos, estabilizamos, subimos, estabilizamos, subimos. Y men, está complicadete. Creo que ya estoy a punto de llegar y estoy bastante por debajo. Así que bueno, seguiré avanzando, seguiré ganando un poquito de altura. Y cuando ya sienta que estoy bastante elevado, ahora sí me doy la vuelta. Para poder hacer todas las cosas las cuales me hacen falta. A ver, aquí cada vez ganamos más altura. Lo importante es mantener la altura y ganar más cada vez. Si perdemos altura, pues claramente estamos retrocediendo. Porque nuestro objetivo está bastante arriba. No sé cuál era la intención de Rockstar al poner el punto tan arriba. Cuando literalmente podríamos haber caído a un lado. Ahí está, aquí está el círculo después de subir tanto. Y vámonos. A la bestia no recordaba que eso sucedía en la versión original. De hecho, si ustedes saben, por favor, déjenme en la sección de los comentarios si eso sucedía en la versión original. Porque la verdad, no recuerdo que pasara eso. Igual y sí, pero según yo no. De todas formas, chicos, decirles de que la frase clave de este video es carne roja. Esa es la frase de este video. Porque, ya saben amigos, en cada video intento poner una frase clave para saber quién llegó hasta el final de este video. Aquí no estamos hasta el final, pero estamos más o menos poquito más de la mitad del video. Ya que... Ya que sí, es una parte... Una misión un tanto, pues... Lenta. No es una misión muy frenética, pero en sí tiene un poquito de... De sigilo. Que ya les digo yo que el sigilo no lo voy a utilizar para nada porque ni siquiera es necesario. Ahora tengo que concentrarme en caer en el punto rojo. Si caigo en el mar, no sé si habrá forma de subir. Creo que hay una escalera por ahí. Pero, uy, por lo que estoy viendo no voy a llegar normal. Así que tendré que caer en el agua y subir por la escalera, men. Me salió mala jugada. Ahí vamos a perder unos segundos. El video se va a alargar un poquito más gracias a esto, pero bueno. Uy, justo una lancha pasa por debajo. Menos mal, caímos muy cerca de aquí, así que no tendremos que apenas nadar. Ábrete paso hasta el final. Vuelve al muelle de la presa. Ok, vamos al muelle, pues. Bien, estoy perdiendo gordura. Tengo que ir a comer un poquitín. Es lo malo de gente... No, no, es lo bueno, pero a veces cuando estás haciendo misiones muy clavado, tienes que comer un montón, ponerte un poquito gordete, para así que no te importe si pierdes un poquito de grasa. Y ya estoy perdiendo bastante grasa, ya me queda muy poca. Agarramos el cuchillito este. Ahí está. A mí no me importa el sigilo. A mí no me importa el sigilo, men, si de todas formas... Aquí no me importa la acción, si de todas formas nadie trae pistolas. ¿Qué? Tienes que ser sigiloso, ok. Hagamos eso rápido, no importa que nos vean. 93 pistolas de todas formas. Qué mensos, güey. Qué mencillos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. ¡Sáquese! Muérase. No trae ni siquiera armas los plomeros esos. ¿Son plomeros o men? ¿Serán mecánicos o plomeros o qué serán? Ah, sí traía arma. ¿Y por qué los demás no la usan? Qué mensos. ¡Ah, la bestia! ¡Sáquese! ¡Ay, güey! Ahora sí. Ahora sí, puerca. Acá. O sea, que sepa ya usted también. Ponemos la última carga ahora sí. Y objetivo cumplido. Let's go, baby. Vámonos de aquí. ¡Oh, mierda! Deben haber tomado un malo turno en algún lugar. ¿Qué? ¡Oh, mierda! Alguien ha cerrado la caja. ¡Tenemos la caja! No hay manera fuera de esa caja.